Ahora, en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas equipadas para ti, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista al mar Caribe y te das un chapuzón en la gran zona acuática. El Centro Recreacional Solinilla tiene las puertas abiertas para ti. ¡Ven, te estamos esperando! Con Barranquilla, ¡creciendo juntos! El Centro Recreacional Solinilla El Centro Recreacional Solinilla